La música en español tiene un precio Hilos enchilantes de loco, unas corbatas que yo Y voy a comprar un traje y canto tomado Estos zapatos y melos, necesito comprar Es un chuca de España, no es en Romania Mi proyecto de mi clase, necesita ropa hace ¿Cómo estás? Es el baño detrás ¿Dónde está la comida? Yo vivo mi vida Yo voy a las ciencias Yo aprendo información Un cien de todos En las clases que yo tengo Y en mi examen, operé para ir también La clase de español es bien Yo me encanta, look at your cien Música de España, no es en Romania Mi proyecto de mi clase, necesito ropa hace ¿Cómo estás? Es el baño detrás ¿Dónde está la comida? Yo vivo mi vida Música de mi clase, necesito ropa hace color ¿Cómo estás? Es el baño detrás ¿Dónde está la comida? Yo vivo mi vida Música de fondo Música de fondo Música de fondo Música de fondo